Estamos dando inicio a lo que es el conducto de hormigón más importante que se va a desarrollar para la zona sur, interconectando toda la zona del barrio Villa Libertad, Estani, Ítalo, desde la avenida Edison hacia Soberanía Nacional, por, en este caso, la calle Duvivier. Esta calle tiene el último brazo existente del riacho Arasá, que está aquí a nuestras espaldas, donde se está produciendo en este momento la limpieza. Hoy vamos a firmar el contrato y el inicio de la obra de un conducto de 6 metros de ancho, 6 metros prácticamente todo el ancho de la calle, por un metro y medio de profundidad, que va a permitir el escurrimiento de todas las aguas de este sector de la ciudad. Y esto permite que en el futuro podamos, no únicamente pavimentar la calle Duvivier, conectando la avenida Edison con la avenida Soberanía Nacional, paralelo a la avenida Chaco, sino que también a la vez podamos sanear hídricamente todo este sector de la ciudad, desarrollando una inversión inteligente en el sentido de que, como en la casa de cada uno, tenemos que empezar desde abajo, y muchas veces este tipo de obras son las obras que tienen poco impacto, porque son obras que quedan tapadas, pero la verdad que son las obras más importantes a la hora de una lluvia. Por eso es muy importante para nosotros plantearle a los vecinos de que necesitamos hacer inversión en desagües pluviales estructurales, como el mantenimiento del sistema de desagües a cielo abierto. Esta es una obra de 51 millones de pesos de inversión, que tiene 4 meses de ejecución, de plazo de ejecución, así que estimamos que antes de mediados de diciembre la vamos a tener terminada, si Dios quiere, pero también a la vez es una obra que la realizamos con recursos propios del municipio, 51 millones de pesos de recursos propios en la primera etapa del entubado de hormigón, prácticamente en 120 metros, 115 metros desde donde estamos hasta la Avenida Soberanía Nacional. Pero por otro lado también, la segunda etapa de obra la lleva adelante el municipio de la ciudad de Resistencia, 350 metros, 3 cuadras y media, con PAD, caños de PAD corrugado, que van a permitir que también con distintas alcantarillas, con distintas cámaras, desde la calle Duvivier, desde aproximadamente el 1800 hacia los 1400, tengamos todo el sistema funcionando y toda la zona de Villa Libertad, Barrio del Están y también el barrio Ítalo, tengan el desagüe estructural de estas zonas. Queremos poner énfasis en la obra de infraestructura, por eso hemos limitado el ingreso de personal al municipio, hicimos un importante ahorro en gastos distorsivos, para que ustedes tengan una idea, hace un año y medio atrás, el municipio tenía 491 líneas de teléfono liberadas para funcionarios, para distintos responsables de áreas. Hoy, todo el gabinete municipal, cada uno de sus integrantes paga su propio teléfono y no hay teléfonos contratados de línea liberada en el municipio. Esto es lo importante, que el vecino sepa que con la administración correcta, destinando los fondos a la infraestructura, con fondos propios, se pueden hacer muchas cosas. Esto es una obra muy requerida hace muchos años por los vecinos, porque justamente vemos lo que es nuestra espalda, hoy funciona el sistema de desagüe a través de un canal a cielo abierto, un canal que tiene prácticamente 20 metros de extensión, de amplitud, con un riesgo totalmente latente para todos los vecinos, y justamente esta obra va a solucionar ese gran problema, pero principalmente también el problema de los desagües pluviales en todo este sector de Villa Libertad. Vamos a estar contentos, muy agradecidos al Intendente Gustavo Martínez, los años que yo hace más de 40 años que vivo, señorita. Es re bueno porque hace 40 años que yo vivo acá y estoy en una basura, un quilombo, un desastre. Yo creo que todos los vecinos se van a poner contentos, ¿cómo que no? La solución es que se va a habilitar esta calle, que todos estos vecinos acá no pueden transitar, no pueden salir. Imagínense que tienen un puente provisorio ahí para que la gente pueda circular.